Hola amigos. Bienvenido al canal. No olvides seguir el canal y darle me gusta a los videos. Si seguiste el canal y te gustó el video, podemos continuar con las novedades. Alili Ibrahim Zeyan experimentó otra separación. Queridos amigos. La exitosa carrera de Alili Ibrahim Zeyan, el apuesto actor de la serie de televisión Emanet, continúa. La exitosa actriz también hizo un debut muy exitoso en las redes sociales. El número de seguidores del actor en las redes sociales también va en aumento. Actualmente, el número actual ha llegado a 1 millón. Sin embargo, el éxito de la carrera del actor lamentablemente no se reflejó en su vida amorosa. La cara de Alili Ibrahim Zeyan, que tuvo una separación antes, no volvió a sonreír a favor del amor. La vida amorosa de Alili Ibrahim Zeyan, quien se separó de Slaturkoglu, no va bien por alguna razón. No se sabe por qué terminó este amor, que se tomó un descanso con Slaturkoglu y cuyo motivo aún no está claro. Y por qué la cara de Alili Ibrahim Zeyan nunca sonríe, pienso en el amor. Se sabe que Alili Ibrahim Zeyan también rompió con la mujer que fue la doctora que encontró su madre, y ahora se le conoce como Mahasini en la serie de televisión Bondaje. A ver cómo sigue esta historia de amor, ¿volverá a haber separación?. No. 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 No.